Hola, soy Mario Benzans, estoy en Riyadh, Arabia Saudita, con Bienal Sur. Mi obra, Más allá del tiempo, son 12 agujas de distintas medidas y distintas formas. Ella trata de ir más allá de lo que se ve. Somos víctimas del tiempo. Es decir, trata de hacer una reflexión sobre todo lo que vivimos, lo que hacemos. Espero que la comunicación con el público se haga a través de estas agujas que pueden recorrer, tanto del exterior como del interior.